hola qué tal cómo estáis hoy vamos a hacer un mini álbum para sacarle más partido a un troquel haciendo con él las páginas del álbum y para aprovechar los restos de papel que nos hayan sobrado de alguna colección venga que empezamos bueno para hacer este mini álbum he utilizado el troquel de mintopía de la maleta unas anillas rosas la colección a volar de mintopía y unas cuantas cartulinas blancas para no hacer todas las páginas con papel decorado entonces como os decía quiero hacer una maleta con un troquel de estos de mintopía pero no voy a no voy a coger el que sería el del trolley sino que para que sea un poco más grande voy a utilizar el troquel de la mochila pero si le pones el asa pues igual y las ruedecitas igualmente nos sirve para hacer un trolley o una maleta de cabina entonces voy a utilizar trozos que me sobraron de la colección de a volar me parece una lástima no no utilizarlos que son muy bonitos sólo vigilando que el troquel de la maleta nos quepa en los papeles entonces una vez escogidos los papeles nos vamos a la troqueladora bueno para troquelar una de las bases de corte que voy a utilizar es la magic mat de mi tienda de arte que nos evita que se nos quede muy marcada al troquelar como sí que pasa con las normales de metraquilato más que nada es molesto que se marquen los troqueles en las de metraquilato porque entonces en los siguientes troquelados se marcan en los papeles bueno vamos pasando el troquel por la troqueladora con el objetivo de ir haciendo páginas si queremos que las páginas nos queden más finitas pues entonces las pues las vamos a poner sueltas tal cual no salen troqueladas y si queremos que sean más gruesas lo que vamos a hacer va a ser pegarlas una con otra de dos en dos como quiero hacer algunas páginas en blanco y para no dejarlas tal cual que sean sosas pues voy a voy a utilizar la carpeta de embossing de mapa otra de aviones en el cielo y una tercera de un mapa mundi bueno ahora que ya tenemos todas las páginas troqueladas lo que voy a hacer va a ser coger la cola en barra de mi tienda de arte y voy a ir pegándolas una con otra para que sean un poco más gruesas como os decía si queréis pues podéis dejarlas de una en una para que sean más finas si queréis que algunas de las páginas sean bolsillos lo que tenéis que hacer es poner cola en tres de los cuatro lados de las páginas porque si nos queda un lado libre por donde vamos a introducir las cosas en el bolsillo para que visualmente se vea mejor que es un bolsillo voy a coger la troqueladora de palanca para que se haga una una muesca y sea más fácil introducir las cosas en el bolsillo y bueno vamos a seguir pegando páginas eso ya como más os guste si preferís hacerlas todas bolsillos o todas normales eso ya al gusto de cada uno ahora pasamos a hacer lo que sería la portada entonces para ello he troquelado el asa de la maleta voy a pegarlo con pegamento nubo entonces para que sea gruesa y troquelado aparte del papel decorado pues otra cartulina papel kraft para que tengan para que tenga más grosor y luego paso a hacer las ruedecitas también hago doble capa con cartulina fue el dorado que es lo que se va a ver por fuera y amarillo clarito que es lo que va a quedar por dentro de la portada al poner el pegamento tenéis que ir con cuidado que no sobrepase de la mitad de la rueda porque si no se va a ver y va a quedar bastante feo vale entonces para ponerlo recto nos vamos a ayudar de las líneas del tablero de trabajo y bueno hacemos lo mismo con las dos ruedecitas bueno ahora vamos a hacer lo que sería la encuadernación de nuestro mini álbum entonces para ello pues voy a marcar dos puntos con una regla para que queden alineados cogemos una pinza para que no se nos muevan las páginas y con la crópada le hacemos un agujero en cada punto que hemos marcado entonces una vez ya hemos agujereado las primeras pues cojo una me sirve de plantilla y voy a ir marcando todas las siguientes para que nos quede exactamente el agujero igual que las primeras y ¡Gracias! Bueno, ahora vamos a coger las anillas, en este caso he cogido unas de mi tienda de arte, que bueno, este color rosa chicle me parece que combina a la perfección con los colores de la portada y bueno, ponemos un par, igual hubiera ido mejor unas anillas más pequeñitas, pero los que tengo más pequeñas son de color plateado y bueno, pensé que no quedan tan bien con los colores, así que bueno, le puse este Bueno, ahora vamos a hacer lo que sería el bolsillo este frontal de nuestra maleta de ruedas otro ley Pero antes de troquelarla, lo que voy a hacer primero es embosar la cardulina con una carpeta de embossing del mapamundi y luego una vez ya tengo hecho esto, luego voy a troquelar Lo pasamos un par de veces para que quede más marcadito Vale, y nos queda perfectamente embosado Y ahora que ya tenemos el papel embosado, lo que vamos a hacer es troquelar Y ahora vamos a hacer lo que vamos a hacer Y ahora que ya tenemos nuestro bolsillo, si os fijáis, también queda marcada la línea Entonces con un cúter podemos cortar por aquí y entonces nos va a quedar un bolsillo de verdad Ahora quedaría troquelar la cremallera del bolsillo, que la pegaríamos aquí en un extremo Que sería este troquelito de aquí Vale, lo que os decía, cogemos un cúter y entonces a pulso o si queréis con una regla, pero entonces va a quedar completamente recto Y luego vamos a cortar por la línea Con cuidado de no llegar al extremo ni por este lado ni por el otro Y como veis ya tenemos el bolsillo hecho Y ahora lo que vamos a hacer es coger los diecats de la colección y ya sería la decoración del álbum Para pegarlo, pues me ayudo de un dispensador de adhesivo Que compré en mi tienda de arte en este caso Y vamos decorando a nuestro gusto Bueno, espero que os haya gustado la idea Si es así, dadle a like para saber que os gusta este tipo de contenido Dejadme en comentarios si habéis hecho vosotras alguna vez un álbum con troqueles para hacer las páginas Y no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho Gracias por ver el vídeo ¡Hasta luego!